Malacopa Malacopa es el amigo a quien jamás invitas a salir temiendo a que te avergüence en un lugar público, pero la verdad es que todos hemos pasado por ahí. Por lo general, las personas que hemos tomado durante varios años conocemos nuestras capacidades, pese a que algunas veces le entramos con ganas, ya sabemos a lo que vamos, pero por lo menos una vez en nuestro historial vicioso, hemos sido en Malacopa en cualquiera de estas formas. Malacopa necio No podían faltar en la lista de los actos malacopísticos simplemente porque su actitud acaba con la fiesta. Entre los clásicos actos de necedad están querer irse o no irse del bar, querer conducir a sabiendas de su mal estado, tratar groseramente a los del servicio, pagar la cuenta de todos o cualquier otra sandez en la que insistan con demasiada vehemencia. El Malacopa pelionero Sin duda un clásico de la Malacopa es echar pleito. Conseguirás ser echado del lugar no sin antes haberte puesto tus buenos trancasos, llevándote de corbata a tus amigos que tan a gusto estaban agarrando la jarra. Malacopa llorón De las peores cosas para acabar con el beat de la fiesta. Que alguien se ponga a llorar, sea hombre o mujer, lo único que conseguirá es contagiar su depresión y acabarás llorando tú también sin necesidad de o en el mejor de los casos escucharás aburrido sus penas. Malacopa cariñoso Nunca falta tampoco el amigo o la amiga que después de unas cuantas de vida se pone cariñoso, con lo que se mueve o con lo que se deje. No, eso es lo peor. Sobre todo si es una amiga tuya la que ese día decidió comenzar a amar a su prójimo por todo el tiempo que no lo hizo. Aquí también cabe mencionar a los malacopa ligadores. Los que quieren bailar a la de a fuerzas, los que quieren ganchar a como de lugar, eso también está del nabo. A continuación, malacopa vomitón. Aquí sí ya valió cuando alguien vomita es que de plano rebasó su límite alcoholístico y alguien más lo pagará. Literalmente alguien tiene que encargarse de esta persona, pagar su cuenta, acompañarla al baño en caso de ser mujer, sostener sus cosas, conseguir agua y un clínex, sigo hablando de las mujeres, y quien se encarga de todo esto automáticamente perdió la fiesta. El malacopa vomitón ya no es fiable de quedarse solo, pues cola el riesgo de ahogarse en su propio vómito. Cuando la persona que se huacarea en la borrachera tiene antecedentes de haberlo hecho antes, te reprocharás a ti mismo no haber cuidado de esta persona a tiempo para haber podido salvaguardar tu borrachera, pero por lo menos ahora te deben un gran favor. Y el broche de oro del malacopa, las llamadas, hablarle a alguien a altas horas de la noche, enviarle un mensaje o hasta escribirle un mail. Es sin lugar a duda el broche de oro de una noche desenfrenada. Ya entrando en alcohol es todo te vale, nada te da pena, si lo sabe Dios que lo sepa el mundo. Y en ese momento hacer declaraciones de amor, pedir perdón y reclamar cosas es no sé por qué una excelente idea. Gracias por ver el video.